La ética y la responsabilidad del abogado en Colombia. Sobre los abogados, recae una gran responsabilidad, ya que esta profesión es la que más repercusión tiene en la sociedad. Y los abogados deben ser conscientes de esto en todo momento. El actuar del abogado influye tanto directa como indirectamente en la sociedad. Es de tener en cuenta que estos son los encargados de asesorar a las personas, orientarlas o representarlas en asuntos legales, ya sea para hacer valer un derecho, para protegerlo o para que se dé el cumplimiento de una ley. Este debe anteponer los derechos y los deberes ante su lucro personal. Este debe actuar honesta y diligentemente, con competencia y con lealtad al cliente. Debe también ofrecer privacidad. En cuanto al deber de confidencialidad, el secreto profesional se basa en la confianza mutua. Todas estas actuaciones deben adherirse a criterios morales y éticos que se hayan adquirido, ya sea en su formación o dentro de su experiencia. Es de tener en cuenta que la actuación individual del abogado afecta el honor y la dignidad de toda la profesión. La ética y la profesión de la abogacía es la cualidad más importante de un jurista. Lo ético y lo moralmente correcto debe ser aprendido y se debe tener conciencia de él desde el primer momento en que él empieza su formación. Y esto es responsabilidad de sus formadores en inculcar en la conciencia su responsabilidad futura. Es importante formar profesionales sin derecho, con valor principal en ética y moral, ya que así al momento de su ejercicio ya tendrá bases respecto a los mismos y los podrá ir fortaleciendo en el ejercicio de la profesión. La ética y la moral del abogado es una sola. Y eso implica o significa que el abogado sea honrado, sea honesto, sea integérrimo en el ejercicio de la profesión, sea leal, sea sincero con los clientes, sea leal y digno con la administración de justicia. A eso se refiere la moral y la ética. Buen comportamiento del abogado en todos los ramos, en toda la actividad de la vida. Si este actúa el abogado, ya individualmente no como abogado en general, sino como un abogado particular, un abogado individual, en forma corrupta, pues es él el que está actuando mal. Es él el que está actuando irregularmente y está lesionando gravemente los intereses de la profesión y lógicamente que los intereses de la sociedad. La profesión del abogado es corrupta. La profesión es una sola, es una institución, una institución sagrada, digna, honorable, que yo como abogado la tengo allá en la cúspide, en lo más alto del concepto. De moralidad, de ética, del abogado. Es el abogado como persona natural, el que se corrompe, el que se desvía en el ejercicio de la profesión. No es la profesión, la profesión está ahí. Así como la justicia, la justicia está ahí que ética, la justicia es digna, la justicia es honesta, la justicia es honorable y respetable. La que es corrupta es la gente, son las personas que administran la justicia. Llámense abogados, llámense jueces, llámense fiscales, como queridos. Son ellos los que corrompen, los que cometen el delito de corrupción. Pero no la profesión de abogados, ni la administración de justicia. Esas son las personas que actúan en el ejercicio de la profesión como abogados litigantes, o como jueces, o como administradores de la justicia. Pero no la ley, no la justicia, ni la profesión del abogado. Bueno, decíte, ya nos vemos. Chao. La confianza de las personas en los abogados, de la confianza de las personas en la administración de justicia, que se ve gravemente lesionada, cuando se escucha, o cuando se ve en casos concretos de corrupción, tanto en la administración de justicia, como en la profesión del abogado, pero no es la profesión del abogado propiamente está, sino el abogado como profesional del derecho. Porque corrupta es la abogado, es la persona natural que está actuando en defensa de los intereses de alguna persona, o de alguna asociada, o de alguna entidad. Es la persona del abogado, la que está corrompida, la que está caminando por caminos cerrados, por caminos equivocados. Para la cuarta pregunta, cuando yo asumo la defensa de una persona implicada en una comisión de un delito, esa persona me va a confiar a mí, si cometió o no, cometió un delito. Si esa persona me confiesa a mí como abogado provisional, que cometió un delito y yo, yo asumo su defensa, yo no estoy en contra de la ley, ni en contra de la moral, ni en contra de la ética, porque para eso estudio yo, para defender los intereses de la persona que confía en mí, una defensa jurídica, ante la administración de justicia. Entonces el hecho de que yo defienda a una persona que está implicada en una, en la comisión de un delito, no quiere decir que yo esté mandando o caminando por los caminos de la corrupción, porque esté lesionando las normas de la ética y la providencia, de la ética y de la moral. No, señora. A la quinta, a lo que le acabo de decir, si yo asumo la defensa de una persona que sí cometió un delito, y yo me comprometo a defenderlo, es que una defensa de un ciudadano por haber cometido un delito, por haber cometido una falta, por haber transgredido una norma penal, no implica para el abogado, para que se afecte, que estén ya afectando su biética, su moralidad. No, porque es que la defensa de una persona, implique es un campo muy amplio para, para ejercerla. No solamente para evitar que vayan a la cárcel, sino para conseguir beneficios, de cualquier clase de beneficio que, 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 que pueda, que estén considerados en el código penal, y que se afecte favorablemente, los intereses de esa persona. El mal es que el hecho de que yo, de que yo defienda a una persona que es culpable, no quiere decir que esté yo violando, o esté lesionando la norma de la moral o de la ley. El sexto punto habla de la responsabilidad que tiene el abogado con la sociedad. Es que el abogado con la sociedad tiene una responsabilidad grandísima, inmensa, cual es la de actuar adecuadamente a las normas, de la ética y de la moral, y apegado, desde luego, a la ley. Entonces, cualquier actuación que haga, que adelante el abogado, en defensa de cualquier interés, interés económico, interés relacionado con la libertad, la libertad personal de una, de un individuo, la responsabilidad suya ante la sociedad es grandísima. Bueno, y cuando el abogado actúa, por fuera de los, de los causos de la, de la moral, o de la ética, pues está actuando mal, está actuando irregularmente, y está afectando la profesión de abogado. Y está afectando los intereses de la profesión, y está afectando los intereses de la Administración de Justicia. Pero eso no quiere decirte que sea la profesión, la corrupta, la profesión de abogado no es corrupta. Somos nosotros los abogados, algunos abogados, de luego, que incurren en esas faltas gravísimas contra la ética profesional. y muchas veces, y muchas veces, ahí está, ahí está el código, el código disciplinario del abogado, ¿no? Que se lo apliquen a muchos los abogados, y en Colombia, son muchísimos, muchísimos, miles y miles de abogados los que se han sido sancionados por, por corrupción, por faltar a las, a las normas de la ética y de la moral, por faltar, por no comportarse adecuadamente frente a la ley, frente a la sociedad. El séptimo, habla, habla de valores morales y valores jurídicos. Es que la, es que la moral y la, y la justicia o la ley van de la mano. Van, van, van cogidos de la mano, van cogidos del brazo. Están en iguales condiciones. Entonces yo, para hacer la profesión en cualquier campo donde yo la, yo la que esa, tengo que actuar dentro del campo de la ley, dentro del campo de la justicia, dentro del campo de la ética y de la moral. Porque es que estos dos principios de la ética, de la, de la, de la justicia, de la legalidad, van, van unidos. No se puede, no se puede designar un concepto del otro. Si yo actúo, por fuera de la ley, estoy cometiendo una falta contra la moral, contra la ética, y contra la misma ley. Si yo actúo, regularmente, aplicando la moral y la ética, estoy actuando en contra.